Mira, este de Golden Hoops creo que no nos va a saltar el copy. NBA Most Broadal Blocks of 2021. Hace dos meses, o sea que los más guays, más recientes a lo mejor no están, pero podemos mirarlos. Vale, no sé. ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve, señores? Se ve un poco lagueado, se ve bien. Pero bueno, es lo que hay. Este es el hijo de Kenyon Martin, ¿no? El que ha... Sí. Este tapón es el de Kenyon Martin, tío. Este chico ha perdido... ¡Wow! Este chico ha perdido... ¡Wow! ¿Ese ha sido Diablo? No, 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 este no ha sido Diablo. ¿Quién ha sido este? Vaya taponazo con las dos manos, ¿eh? Zion. Es un... Es súper bien, es un tío enorme. ¡Wow! ¿Cómo me gusta Zion, eh? ¿Habéis visto las zapatillas de Zion, tío? Tiene una nueva línea y todo y... Creo que está guay, tío. ¡Taco Fall! Quería hacer un vídeo de Taco Fall, tío. La verdad es que... Creo que es un tío interesante, ¿eh? ¡Qué gorros, por Dios! Creo que es un tío muy interesante el que hablar, porque... Un tío tan alto. ¡Wow! Lebrón. Con la calvicie ahí. Es un tío que es súper alto y casi no juega minutos. Y es como... ¡Pfff! Zion, tío. ¿Pero qué haces? Tranquilito, hermano. Y te llevas uno. Mira. Todo el rato haciendo tapones y ahora te llevas uno. Brook López. ¡Qué bien! ¡Qué bien ha salido! Es que Brook López también es un jugón, ¿eh? ¡Ojo a los bugs, eh! ¡Ojo! ¡Ojo a los bugs! ¿Te lo llevas? ¡Te lo llevas! Al Horford. Representando desde República Dominicana, señores. Representando. Jeremy Grant, tío. Para muchos, Jeremy Grant es el jugador más mejorado de esta temporada. Entonces, ojo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Oh! Ahora que he visto un comentario que dice, ¡qué locura! Y yo midiendo 1.75, jaja. Yo también mido por ahí. Más o menos un poquito menos. Que Facundo Campacho en los Olímpicos bloqueando a Koibran. Facu sale... Fijaros, ¿eh? Facu está en el... En el córner de tres. Creo que está defendiendo a Chris Paul. Reverso. Sale por la espalda. ¡Taponazo! ¿Y canasta? ¿Mate? ¡Oh! ¡Qué pena! No Chioni. Bueno, no sé si ha sido un poco de falta o no. La verdad es que no se ve muy claro en el vídeo. Pero... Me ha hecho mucha gracia ver cómo Facu... Eh... Eh... Tapona a esta leyenda. O sea, que no es que Facu es muy malo. Todo lo contrario. Pero era como... Kobe el icono y tal por Facu. Que por cierto está haciendo en temporada un Facu. Me gusta muchísimo. Oh, Embiid. Es que los gorros de Embiid son insultantes, tío. Se come el balón, el tablero... Y si tiene que apartar para no hacerse daño, tío. Es muy heavy. Se le hace de noche. Se le hace de noche, tío. ¡Qué gran pérdida de los Nets en Allen, eh! Ganaron a Harden y todo, pero qué gran pérdida de los Nets. Que liuble, eh. Un revulsivo de toda la vida. Taponazo de Rudy Gobert. Cada año en las conversaciones del mejor defensor del año. Sí, eh... Itzcurro, sí. Está lesionado para toda la temporada. Taponazo de Giannis. Este no es tan impresionante. Es más una cuestión de timing y posicionamiento. Que no... Que no el tapón en sí, ¿sabes? Oh, sobre la bocina, además. Qué buena, Mitchell. Que se recupere pronto. A ver si para los play-offs está al 100%, tío. Tío, me encanta como Antetokounmpo es una de estas estrellas que va al tapón, pero sin miedo. O sea, le da igual que le pongan en un póster. El tío es a barraca. Me recuerda un poco como la mentalidad de Jean Moral cuando va hacia el aro a machacar. Pues Antetokounmpo es lo mismo, pero en versión Mega Transformer, ¿sabes? No sé, me hace... Me gusta eso en un jugador. No me gusta que estén pendientes de... Ahí el tobillo, ahí tal, no sé cuál. Me gusta verlos al 2000%, como Westbrook, por ejemplo, también. Que luego te preocupas por un poco su salud, pero tío, dices... No sé. Te gusta verlos ahí competir a muerte. Tapón a Embiid. Taponazo a Embiid. Esto es otro nivel de salto. Otro nivel de juego. Buen tapón aquí de Brandy Bill. Me encanta Brandy Bill, tío. Me encanta Brandy Bill. Momento importante del partido. No sé si habéis visto el marcador, pero momento importante. Bueno, buen tapón. Allen. El jugador que protegía el aro para los Nets, que lo han perdido ahora. Bueno, evidentemente han ganado otras cosas, pero han perdido... Yabal Maki, para los Cavaliers. Bueno, señores. Willy, ¿cuál es tu jugador favorito actual? Actualmente... No sabría qué decirte, tío, eh. Buah, qué tamponazo. Deja que piense, ¿vale? Estoy pensando tu pregunta. Mira, alguien que me gusta ver mucho es Jimmy Balder. Por cómo es de poco egoísta, de líder. Chris Paul también. Me encanta Chris Paul, porque yo juego de base. Y es como que miro los partidos con libreta y boli, ¿sabes? Espectacular. Este tapón lo vi en directo. Espectacular. Tapón de Sexton. Qué partidazo es, Marcos, ese partido. Sí, tío, juego. Bueno, de hecho, este domingo... Ole, ole, melo. Este domingo me lesioné el tobillo. Y por cómo estamos en el equipo, tío, es un poco mierda. Porque... Porque tenemos... Somos dos bases. Y un base está fuera por la temporada. Aunque dentro de la retoque operación y tal. Y él se tenía que saltar, pues... Una temporada para... Para hacerse una operación un poco jodida. Entonces estoy yo como... Como único base puro. Luego tenemos otros jugadores que ayudan. Y... Tío. Me he torcido esta temporada tres veces el tobillo ya. Por suerte, no son nada graves. De hecho, el domingo me lo torcí. Que yo pensaba que ya me perdía el resto de la temporada. Y estoy fenomenal. Pero... Es como que nunca estás al 100% y vas con miedo y tal. Hola, Pau Solís. Bienvenido, tío. Taponazo. Taponazo. ¿Han pitado falta? ¿Han pitado falta? Al Horford. ¡Uf! Me gusta mucho Al Horford, tío. Creo que con Philly que no termine de cuajar. Pero bueno, claro. Es que su contrato tampoco ayuda mucho. A ver. El rookie se lo lleva. Aquí el tapón. Oh, tenía... Ah, no, vale, vale. Me necesitaba el triple. Taponazo. Bledsoe, ¿verdad? Bledsoe. Bledsoe. No, como que... Veo que no tiene muchas oportunidades. Y hay otros equipos que yo creo que se podría formar mucho más. La taponazo de envidio. ¡Pam! La Heron es muy buena, ¿eh? Pero... No tiene... Esos muelles que dices... ¡Buah! ¡Oh! De Marcus Cousins, tío. Me sabe mal, tío. Qué bueno era. Qué bueno es, de hecho. Y por culpa de las lesiones, la gente yo creo que le ha perdido respeto. LeBron vuelve... Creo que va a volver esta semana. Creo que... Hoy, esta noche, no creo, pero... O lo mejor sí, ¿eh? Pero... Pero creo que va a volver esta semana. Qué buen topón de Jerry Grant, ¿eh? Zion, ¡buah! Lo tira al suelo. Hostia, es que... Zion, tío. Es un cheat code. Es como cuando pones el truco del GTA y te salen ahí los mapas y los coches y tal. No sé cuál. Es como si te hubieses creado un jugador en el 2K, ¿sabes? Y tienes el hack y ahora eres enorme. ¡Oh! Va de taponazo. ¡Oh, yes! Iba por la gloria, ¿eh, Thais? ¡Pam! Tapón. Tío. ¿Hay alguna forma? No. Voy a... Voy a recompensar a Golden Hoops que sube buenos vídeos. Ah, no. Era justo la publicidad final. Tío. 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 Tío.